En el Centro Latinoamericano de Especies Menores, Plen Sena Tuluá, existen varias unidades productivas que permiten procesos de formación y desarrollo de competencias a los aprendices del Sena en el sector agropecuario. En este video conoceremos más a fondo sobre la competencia de reproducción y su manejo en la unidad conícola, la cual depende de variables muy determinantes como son las razas, la alimentación, el manejo, las instalaciones, la sanidad, equipos y por supuesto los procesos productivos y reproductivos. Para hablar sobre reproducción de conejos, debemos conocer la anatomía y fisiología reproductiva, tanto del macho como de la hembra, conociendo cómo están conformadas sus estructuras del aparato reproductor. En la hembra se componen de ovarios, oviductos, cerviz, vagina y genitales externos. En el macho se componen de testículos, epididimo, ureter, papila copulativa o pene. Es importante destacar la selección de los animales, ya que durante su crecimiento, los gazapos son seleccionados como reproductores, tanto hembras como machos. Ellos desarrollan todos sus órganos y en especial adquieren una madurez sexual, que es la que define que están aptos para la monta y la reproducción. El periodo fértil de un animal, en este caso de la coneja, es el momento donde puede ser fecundada. Este periodo es conocido como el celo, estro o calor, el cual presenta fenómenos cíclicos de actividad reproductiva, los cuales se repiten al final de una fase de actividad sexual. Los síntomas de una coneja en celos son muy similares a los que presentan los conejos machos. Marcaje con orina, tendrá un olor más fuerte de lo habitual. Busca montar otras hembras y objetos. Es agresiva y muy territorial. Presenta inquietud y movimiento continuo. Se acerca a jaulas vecinas. Aumenta mordiscos. Se frota el mentón contra la malla de la jaula. Su vulva es de un color rojizo púrpura. Y el dorso es ligeramente arqueado. Cuando la hembra presenta estos síntomas de celo, procedemos a realizar la monta. La monta es el acto mediante el cual el macho cubre y sirve a la hembra. El criador o productor debe verificar el estado sanitario de la hembra. Debe comprobar que no presente trastornos respiratorios, adelgazamiento severo o alguna enfermedad. La presentación al macho para la monta o acoplamiento tiene lugar siempre en la jaula del macho. El macho inmediatamente busca a la hembra. Al alcanzarla, comienza por sujetarla sobre los lomos y la grupa de la hembra. Acto seguido, el macho se fija fuertemente por encima del lomo de la hembra y la comprime fuertemente con sus patas delanteras o miembros anteriores. El macho realiza continuos movimientos pélvicos o exilatorios hasta lograr montarla. Este comportamiento de la hembra de aceptación al macho confirma una postura de lordosis o aceptación al macho. Si la hembra no está dispuesta a recibir al macho, entonces éstas se pegan a la malla, se postran y así rechazan al macho. Cuando la hembra haya aceptado la monta y el macho haya realizado la cubrición, se deja la hembra para una segunda monta y así permitir la estimulación a una mayor ovulación. Las montas se recomienda realizarla durante las horas más frescas del día, es decir, en horas de la mañana. El semen del conejo o esperma del conejo es un líquido blanco nacarado cuando es de excelente calidad y es blanco ocre grisáceo si es de calidad deficiente. Y otra es una porción celular o espermatozoides, los cuales presentan una movilidad intensa en el seno del licor seminal. Para el semen se realizan pruebas macroscópicas y pruebas microscópicas. Dentro de las pruebas macroscópicas del semen podemos encontrar el color. Dentro de estas pruebas también se tiene en cuenta su aspecto, su olor, su pH que debe ser entre 6 y 7.3 y es normal. Su volumen que oscila notablemente entre 0.4 y 0.8 centímetros cúbicos. Su consistencia, que debe ser la más deseada, es líquida, que no sea acuoso. Y la cantidad, que debe oscilar entre 150 a 300 millones de espermatozoides. La calidad del semen también está determinada por la motilidad y el porcentaje de espermatozoides vivos y las formas anormales que encontramos en ellos. Esta valoración es muy importante ya que existe una variabilidad grande de unos eyaculados a otros. La concentración se puede calcular por varios métodos, destacando la espectrofotometría. También se tienen en cuenta las anomalías, para determinar el número y tipo de formas anormales que pueden presentar los espermatozoides en sus pruebas microscópicas. También está la viabilidad, que es la relación de vivos y muertos, que es un parámetro importantísimo para determinar la calidad de las dosis seminales. La influencia del número de saltos sobre la calidad del esperma es lo importante para conservar la calidad del macho reproductor en la selección que se hace a la raza y el manejo que se dé al mismo. Lo ideal en un conejo macho adulto con 4000 gramos de peso o más y con una edad de 8 meses, puede perfectamente realizar 4 montas en la semana. De esta forma se puede utilizar el macho durante más tiempo como reproductor. Otro factor importante es la capacidad genética del macho. Se requiere un reproductor por cada 6 a 10 conejas. El macho deposita el semen mediante la cópula y lo deja en la parte superior de la vagina. De los 150 a 300 millones de espermatozoides eyaculados, solamente 3 millones, el 1%, alcanzan el útero. Los espermatozoides encuentran obstáculos a su subida a nivel del cuello uterino y de la unión útero-tubaria. Durante la subida, los espermatozoides efectúan una maduración que los hace aptos para fecundar los ovocitos. Las prostaglandinas del semen, sustancias segregadas en las glándulas anexas del macho, tienen un papel fundamental en el transporte de espermatozoides en el interior del tracto genital de la coneja. Primero pasa por el cerviz, luego por el útero y finalmente para llegar a las trompas de valopio, lugar que permite a los espermatozoides aguardar en las mejores condiciones la llegada de los óvulos. Esta fusión del esperma y el óvulo se llama fertilización. Recordemos que la ovulación se produce entre las 10 y 13 horas después del coito. El espermatozoide llega hasta la zona pelúcida, entra al citoplasma del óvulo, convirtiéndose en el pronúcleo masculino para unirse al pronúcleo femenino. Los núcleos se unen y se fusionan dando origen a la cariogamia. Cariogamia es el proceso final de la fusión de dos células con la misma información genética o genoma del organismo. En el estado reproductivo de la gestación, el conocimiento acerca de si una coneja está o no gestante, constituye un punto importantísimo pues permite acortar considerablemente el periodo entre partos. La duración de la gestación de la coneja o la duración de la preñez es de 31 a 32 días, aunque se dan ligeras variaciones según la estación del año y la cantidad de gazapos de la camada. También se presenta un estado reproductivo anormal llamado la pseudogestación. Se presenta tanto en hembras que conviven juntas como en hembras que se alojan en solitario. La pseudogestación o falsa gestación puede durar entre 15 a 18 días, tiempo durante el cual la hembra no está receptiva a ningún macho. La coneja sufre una especie de autosugestión de estar gestante, comportándose física y fisiológicamente como si estuviera en dicho estado. Mi nombre es Marcos Hernández, soy trabajador oficial del SENA. Mi función es el manejo de la unidad cunícola. Lo que tenemos que hacer para tener una buena producción en los animales es primero que todo mirar el registro de la hembra y luego si la hembra está apta para la monta. Después de hacer la monta, a los 14 días, proseguimos a hacer la palpación. Sujetamos la hembra, la sacamos de la jaula donde ella está habitando. Proseguimos a hacer la palpación metiendo la mano al vientre de la hembra donde vamos a encontrar unas bolitas que es el mejor indicativo que nos puede decir que la hembra está preñada. Proseguimos a incrementarle un poquito la alimentación y a prepararla para un buen parto. A los 27 días de haberla montado, proseguimos a poner los nidales y al hacer el alistamiento para esperar el parto de la hembra y a los 30 días ella me está pariendo. Después del parto, el desarrollo de los gazapos durante las primeras tres semanas de lactación afectará directamente el rendimiento de estos. El estímulo producido por los gazapos al mamar produce la liberación de la hormona prolactina que es la responsable del inicio de la producción de leche. Sin embargo, para que la leche pueda estar disponible para las crías es necesaria la intervención de la hormona oxitocina. El destete es una práctica de manejo reproductiva que consiste en retirar y separar los gazapos nacidos de la madre. Es en este momento donde los conejos jóvenes abandonan totalmente la alimentación láctea en favor de una alimentación sólida. Asimismo, el destete de los gazapos a los 35 días permite tener animales con peso entre 550 y 600 gramos. Existe otro sistema de estete denominado precoz, que es aquel que se efectúa entre los 28 y 32 días y se debe practicar necesariamente cuando las madres han sido cubiertas antes de las 48 horas después del parto, con lo que pueden lograr 9 partos por coneja al año. El porcentaje de natalidad es bajo, alrededor del 50%. El porcentaje de natalidad es bajo, alrededor del 50%. El porcentaje de natalidad es bajo, alrededor del 50%. El porcentaje de natalidad es bajo, alrededor del 50%. El porcentaje de natalidad es bajo, alrededor del 50%. El porcentaje de natalidad es bajo, alrededor del 50%. El porcentaje de natalidad es bajo, alrededor del 50%. El porcentaje de natalidad es bajo, alrededor del 50%. El porcentaje de natalidad es bajo, alrededor del 50%. El porcentaje de natalidad es bajo, alrededor del 50%. El porcentaje de natalidad es bajo, alrededor del 50%. El porcentaje de natalidad es bajo, alrededor del 50%. El porcentaje de natalidad es bajo, alrededor del 50%. El porcentaje de natalidad es bajo, alrededor del 50%. Gracias por ver el video